Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Somos Los Que Nos Hacen Favor De Conectarse En Cualquier Parte Del Mundo Gracias A Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile, Alemania, Francia, España Oigan De Verdad De Verdad Muchas Gracias Aquí Justamente En Nuestras Oficinas Estamos De Fiesta Gracias A Ustedes Gracias De Verdad Por Su Preferencia Y Si Tu No Has Dado Un Click Te Invito A Que Le Des También Te Suscribas Y Click A La Campanita Para Que Te Lleguen Las Notificaciones Cuando Subimos Un Video Como Este Como Esta Información Que Hoy Les Quiero Compartir Bueno Se Acuerdan Que En Otros Programas Les He Presentado Entrevistas Inéditas Que No Han Hecho Públicas Ninguna Televisora Abierta Ni Tampoco En Internet Porque Las Las Quitaron De La Red Un Televidente Una Persona Que Se Ha Comunicado Conmigo Me Hace Llegar Este Video Que Me Estremece Que Me Puso La Piel Chinita Entrevistaron A Marcela Basteri Justamente Este Programa Lo Transmiten En Bienvenidos De Chile Y Le Preguntan A Esta Mujer Indigente Antes De Que Llegara Luis Ventura A Hacer Entrevistas A Esta Mujer Indagada Más Sobre El Tema Allá En La Argentina Le Preguntan A Honorina A La Señora M A Esta Mujer Indigente Si Se Reencontraría Con Luis Miguel Si Luis Miguel La Viniera A Buscar Si Sabe Que Pasa Con Luis Miguel Y La Pregunta Formulada Fue La Siguiente Ponga Mucha Atención Porque La Señora Señala Que Luis Miguel Sabe De Ella Y Que Luis Miguel Así Reaccionó Cuando Se Reencuentra Con Esta Mujer Adelante Y Si Él La Viene A Ver A Usted ¿Usted Está Dispuesta A Recibirlo A Luis Miguel? No He Pensado En Eso Ya Lo Conocí En Un Chalet Donde Yo Estoy Limpiando Lo Conocí A Luis Miguel Lo Vi Allí En Un Chalet Y No No Son Amistosos Conmigo Amistad Con Ellos Ninguna Porque Son Muy Son Mis Asesinos Y Son Gitanos Son Mis Asesinos Y Son Gitanos Fuertes Declaraciones De Esta Mujer Que Hoy Por Hoy No Las Conocíamos Una Mujer Que Dice Que Ya Los Conocí No Sé Si Se Refiere A Luis Miguel O Se Refiere A Luis Rey La Pregunta Inducida Fue Si Luis Miguel Viniera A Verla Y Ella Dice Ya Lo Reencontré Ya Lo Vi Ya Nos Vimos Y Que Justamente Esta Mujer Hace Una Pausa Y Ve A Un Horizonte Dice No Lo He Pensado Evidentemente Creo Y Eso Lo Hago A Juicio Personal No Sé Si Esta Señora Este Bien De Sus Facultades Mentales Desconozco Si Esta Mujer Ha Sido Presionada O Inducida Para Contestar A Estas Cosas Pero Hoy Usted Lo Está Viendo La Respuesta De Ella Dentro De Su De Su Mundo Donde Ella Su Realidad Pues Expresa De Que Son Sus Asesinos Los Gitanos Fuertes Declaraciones De Una Mujer Que Hoy Por Hoy Ha Sido Buscada Y Ha Sido Pues Señalada Como La Madre De Luis Miguel Pero Sobre Todo Que Están Viendo Tener Una Prueba De ADN Para Comprobar Si Esta Señora Es La Madre De Luis Miguel El Artista A Nivel Internacional Que Hoy Ha Destapado A Través De Una Bioserie Su Vida Personal Y Saber Que Justamente Termina La Primer Parte De Esta Serie Sin Decir Cuál Es El Paradero De Su Madre Atención Esta Historia Va A Dar Mucho De Que Hablar Y Justamente Es Momento De Poner Atención Si La Realidad Supera A La Ficción No Sabemos Que Es Lo Que Sucederá Lo Que Si Sabemos Es Que La Prensa A Nivel Internacional Hoy Tienen Los Ojos Puestos En Esta Mujer Para Saber Si Legalmente Se Hace La Prueba De ADN Y Se Comprueba Que Es La Madre De Luis Miguel Nosotros En Otros Programas Estaremos Hablando De Esta Información Informando Que Sucede Y Si Usted Tiene Algún Comentario Por Favor Déjelo Aquí Debajo Del Video Y Suscríbase A Nuestro Canal Porque Seguramente Usted En Algún Lugar Y Si Es Fan De Luis Miguel Tendrá Información Que Compartirnos Para Soltarlo Aquí Yo Soy Su Amiga Angélica Palacios Les Mando Un Beso Y Gracias Por Su Tiempo Y Por Su Preferencia Hasta La Próxima Gracias Por Sintonizarnos En Suéltalo Aquí Con Angélica Palacios Soltamos Lo Que Otros Callan Hasta La Próxima